Un hombre de origen salvadoreño perdió la vida por causas naturales dentro de las instalaciones del Hospital General. Fue durante la tarde ayer que personal del nosocomio informó a elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado que una persona había perdido la vida, por lo que elementos del grupo de homicidios llegaron a tomar conocimiento del deceso. El difunto fue identificado como Rafael Hernán Valencia Reina, de 47 años, quien era de origen salvadoreño y, según la versión oficial, personal de Cruz Roja lo llevó al nosocomio después de que le brindaron la atención médica en sus instalaciones, a donde llegó por sus propios medios. Personal del hospital, en próximos días se comunicará a la Embajada de El Salvador con el fin de notificar a los familiares para entregarles el cuerpo, el cual será resguardado en el CEMEFO hasta el arribo de sus familiares. Para RSG informó, Christopher Banegas.